Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, vamos a estar haciendo el unboxing del Capitán América del Gameverse Pero antes de continuar, no se te olvide que en mi canal de Noticias Geek TV tengo el cómic narrado acerca de estos personajes Y de igual manera estaremos haciendo una comparación con los otros Capitán América Así que danos un gran me gusta, suscríbete a nuestro canal si es la primera vez que nos estás viendo Y empecemos Aquí tenemos un vistazo a la caja, como ven en la parte de arriba sale la A de los Avengers Gameverse para los que no saben, estos son el mundo de Marvel Legends basado en los personajes de los videojuegos Ahí tenemos un vistazo al Capitán América, ahí al frente dice Avengers Capitán América Al lado tiene entonces este arte de los personajes que estarán saliendo dentro del videojuego Y que también estarán disponibles a la venta como figuras de acción En la parte de atrás dice Capitán América y la biografía dice Gracias al suero experimental del super soldado, Steve Rogers tiene el máximo potencial de fuerza, resistencia y destreza Mucha gente no está contenta con el look de este Capitán América ya que dicen que se parece al Punisher Pero honestamente yo creo que esta sería una versión real de un Capitán América táctico No tanto superhéroes sino más como tratando de trabajar con la gente y ser un policía en vez de un super soldado Aquí entonces tenemos un vistazo a la oleada, no se les olvide que también tengo el unboxing de este Iron Man Y este Capitán América no trae ninguna parte para entonces así formar al Abomination Bueno amigos entonces aquí tienen al Capitán América fuera de la caja Para serles sinceros no estoy muy impresionado con este personaje Pensé que iba a ser un poco más épico ya que pues en el videojuego se ve más chévere No sé, siento que algo le falta a esta figura De primer vistazo los colores están un poco opacos No sé si así van a ser en la versión final del videojuego Pero se siente como que aburrido, como que blah Si me entienden, a lo que me refiero es que normalmente pues las figuras del Capitán América son un poco más brillantes Yo sé que este del Capitán América Digno no es tan brillante como el de los cómics Pero por lo menos resalta un poquito En cambio este se siente como que muy opaco Lo siento como que la saturación la bajaron casi al 20% Pero de todas maneras cuando se viene al trabajo de la figura En el sentido del esculpido está muy bueno, me gusta, tiene muchísimos detalles por todos lados Han hecho un gran trabajo, pero desafortunadamente la aplicación de color como que no cuadra mucho En vez de utilizar blanco volvieron a utilizar como este azulito cielo Lluvioso Entonces eso no le ayuda un poco a la figura Pero entonces ahora vámonos con los detalles de la figura Si se dan cuenta podemos decir que el casco es una inspiración de la versión del Capitán América Que hemos visto en el UCM De igual manera tiene las alas Pero en vez de ser pequeñas y discretas Son un poco más obvias ahí De igual manera no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no Esta cara que están utilizando para esta figura Se me hace que es la misma cara que han utilizado para Chris Evans Sino que esta versión del Gameverse la noto como un poquito más diferente en la nariz Pero de ahí para allá Puedo llegar a creer que como que si esto hubiera sido una versión chiviada de Chris Evans Marvel Legends Si me entienden como que es el mismo diseño ahí Déjenos saber en la sección de comentarios si ustedes opinan lo mismo Y en la frente tiene la A La A está en relieve Las alitas también están en relieve Desafortunadamente no tiene un buen trabajo de pintura aquí alrededor de la quijada Si se dan cuenta vienen a ser dos rosados totalmente diferentes Como si hubieran hecho Oh toca ponerle algo en la barbilla Y le pusieron ahí entonces eso Y le aplicaron la primera pintura que tenía al lado Esto es lo máximo que mira para arriba Esto es lo máximo que mira para abajo La cara le gira a 360 grados Se le puede quitar la cabeza Ahí está Este es el pin que trae por dentro En la parte del pecho como les digo Este traje está increíble Si se dan cuenta entonces tiene diferentes texturas por todos lados Las estrellas en relieve Aquí estas líneas también están en relieve Tiene los detalles de las correas Que me imagino si ustedes son una de las personas que les gusta personalizar las figuras Ahí aplicándole diferentes colores a las correas y a todos estos lados Esta figura llegaría a verse aún muchísimo mejor Porque pues si es un poco triste ver que las correas y todo es el mismo color Y aquí en la parte de atrás entonces tiene este huequito Que es para colocarle el escudo El escudo de la manera que se coloca es aquí tiene entonces esta palanquita Y se pone aquí atrás Y ahí queda así Ahorita vemos el escudo en detalle Acá también entonces miren más detalles Está muy bien hecha Me encanta muchísimo Desafortunadamente estos rojos y este pedazo de azul cielo No ayuda a que la figura se vea un poco más badass En cuestión de la articulación para la parte del pecho Entonces puede girar 360 grados Esto es lo máximo que se puede agachar o inclinar hacia abajo Esto es lo máximo hacia arriba En la articulación de los brazos y flexibilidad Esto es lo máximo que puede aquí levantar los brazos Una vez más por las hombreras Y estas hombreras son como de gomita Son un plástico un poco más suave Que el que normalmente tenemos acá en el cuerpo Lo interesante es que no tiene la A de los Avengers Sino la bandera de los Estados Unidos en ambos lados Traté de quitarle las sombreras Pero desafortunadamente no salieron Pero se nota que están pegaditas ahí Así que los que quieran quitárselas Posiblemente lo puedan hacer El brazo entonces tiene articulación acá Y con el codo entonces esto es lo máximo Que puede llegar a ser aquí la figura Si se dan cuenta entonces aquí tiene el puño cerrado Y aquí lo trae medio abierto Para poderle colocar algún tipo de arma Y aquí podemos ver el mejor detalle Como es su traje en la parte de los brazos Estas líneas aquí como se dan cuenta Entonces vendrían a ser unas correas Para proteger aquí sus brazos Y desde luego pues puede levantar los brazos De esta manera El cinturón entonces como se dan cuenta Está suelto del cuerpo Lo cual eso siempre a mí me gusta Porque ayuda entonces a colocar los mejores poses Aquí por lo menos se tomaron el trabajo De hacer que el cinturón en la parte del frente Tenga gris Pero de igual manera acá Todo es un mismo color En las piernas entonces como se dan cuenta Esto es lo máximo que puedes tirar Hacia el frente Aquí las rodillas Ahí va para un lado Aquí va para el otro Miren ahí va Una vez más Perfecto Y aquí un detalle a las botas Una vez más El trabajo de esculpido de esta figura Está muy bueno Desafortunadamente la aplicación de color Es lo que no hace que este traje Pueda llegar a ser tan increíble Como se debería ver Y la figura entonces Como se dan cuenta Ahí en pantalla Llega a medir 16 centímetros Y aquí entonces tenemos Un vistazo al escudo Este escudo llega a medir Alrededor de 6 centímetros Ahí está Y la estrella como se dan cuenta Es inmensa Muy parecido el escudo En el sentido de material y de trabajo Lo que hemos estado acostumbrados a ver Con los escudos del Capitán América del UCM Pero en la parte de atrás Si tiene una gran diferencia Que en vez de tener las correas Si porque la mayoría de todos esos escudos Tienen la correa Es muy similar Pero una versión mejorada A lo que hemos visto Del escudo del Capitán América De los cómics Ya que pues este solo tiene Como que esta palanquita así sencilla Este se han tomado el trabajo De ponerle todo esto Para que le encaje un poco mejor No sé si esto tendrá que ver Algo con el juego Para que se hayan tomado El trabajo de agregarlo Pero entonces Si ustedes se lo quieren poner ahí A los brazos Llegan y se lo pueden colocar acá Ahí está Y también lo otro Que pues me llama la atención Es de que entonces uno como tiene La mano ahí abierta Entonces uno se lo puede colocar acá Así como si lo estuviera lanzando ¿No? Como que Uy un momento Ahí Ahí Como si lo estuviera lanzando El escudo Y de igual manera Cuando uno se lo pone aquí atrás Entonces se lo puede colocar así Y así es como se vería Y aquí tenemos entonces Una comparación De los diferentes Capitanes América Que tengo Honestamente Mi favorito Sigue siendo Este de la primera Guerra mundial Me gusta muchísimo Su traje Como se dan cuenta Hay correas De diferentes colores Tiene detalles Ahí en el cinturón Me encanta el trabajo Que hicieron Con sus pantalones Con sus botas La cara Está perfecta Y aquí pues desde luego El escudo Que trae El de la primera Guerra mundial De igual manera Este de los cómics De Alex Ross Me encanta muchísimo Su trabajo En el pecho Es fenomenal Pero entonces Ahí se los dejo amigos Déjenmelo saber En la sección de comentarios ¿Cuál de estos Capitan América Es su favorito? Y aquí tenemos Un vistazo Como se vería Este Capitan América Con la cara De Chris Evans La verdad que No le queda Nada mal Si ven Como les digo Me gusta muchísimo Este traje Lástima los colores Pero como Si se dan cuenta Funciona Este traje Funciona Uy Aparentemente Él no está de acuerdo Bueno amigos Entonces ahí lo tienen Esta figura Me costó 20 dólares Del 1 al 10 Yo le vengo a dar Un 8 Y le doy el 8 Solo por el traje Porque de ahí para allá No estoy muy impresionado Con esta figura No trae ningún accesorio Que no hayamos tenido Anteriormente Porque pues Se supone Que estos muñecos En los videojuegos Van a tener Accesorios Que nunca hemos visto Anteriormente Que los cual Los haría Que se vieran Más impresionantes Desafortunadamente Con este Al igual que el de Iron Man No agregaron Nada nuevo Así que entonces Que yo te diga Uy tienes que Comprarte esta figura Porque te estás perdiendo De algo muy grande Honestamente No lo creo Lo único Que le veo Un gran propósito Para este muñeco Es que lo compres Para entonces Personalizarlo Como una versión De Punisher Con este tipo De armadura Déjamelo saber En la sección De comentarios Tú que opinas Al respecto Gracias por tu opinión Suscribirte a nuestro canal Hasta la próxima amigos Y aquí te dejo Con algunos saluditos Las siguientes personas Las necesito Que luchen Junto a mí Para detener A Red Skull Fernando Alonso Espinosa Dad Explorer Hello Leo Gustavo Vega Alemán Kevin Martínez Clone04 Aaron David Flores Porrista oficial De Noticias Geek TV Desde luego Que si Trini Te necesitamos Flor de Liz Serino Solis Hell Hydra Música 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 Música